Yo no me rendiré, que fracasen los que quieran No he nacido para perder, aunque no lo parezca Estoy listo para pelear, contra viento y marea La victoria segura está, en el nombre de Cristo No hay un premio sin una competencia Nunca cantaré victoria sin ir a la guerra Nadie dijo que fuera fácil, esto es de valientes Arriba los vencedores, con Cristo se puede Yo no me rendiré, que fracasen los que quieran No he nacido para perder, aunque no lo parezca Estoy listo para pelear, contra viento y marea La victoria segura está, en el nombre de Cristo No importa el nombre de ese gigante Caerá, no importa que tan alta sea la montaña Llegaré, no importa el nombre de esa enfermedad Libre soy, somos más que vencedores en el nombre de Cristo Yo no me rendiré, que fracasen los que quieran No he nacido para perder, aunque no lo parezca Estoy listo para pelear, contra viento y marea La victoria segura está, en el nombre de Cristo La victoria segura está, en el nombre de Cristo Yo no me rendiré, no, no, que fracasen los que quieran No he nacido para perder, aunque no lo parezca Estoy listo para pelear, contra viento y marea La victoria segura está, en el nombre de Cristo Yo no me rendiré, que fracasen los que quieran No he nacido para perder, aunque no lo parezca Estoy listo para pelear, contra viento y marea La victoria segura está, en el nombre de Cristo Yo no me rendiré